La pupa, la pupa, la pupa te saluda y te dice Hola, soy un pico Voy a investigar bien por qué le dicen pico al pico Ah, porque... no sé, porque... Debe ser por la... pico, 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 parte con tu Ahí le dice pico, es esto Y no sufren dolor, ni miedo Qué poco científico La dos, cállate Ahí no se pone que tenemos que hacer Obviamente, está fuera del rango la cosa azul Así que debemos ir a dónde está la cosa azul ¿Cómo era la cosa azul? Ahí vamos, mira Ah, ya Entonces quedamos una acá No, una acá A ver, tiene que ser un poquito más No, no No sé, esto no lo tienes que recoger No es bastante importante A.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O OO.O.O.O.O.O.O.O.O.O por favor la hora hay que llegar arriba hay que poner uno acá portal ahí luego no aquí mira luego en donde 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 ahí es donde no 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 si tu dos se para mierda bueno ya sabemos como déjame decir cuando le pico pico jajaja dale y ahora se, hay que crear uno ahi no veo no veo no veo ah fuck me tengo que parcar ah pero espera, esta ahi un poco ahhhh ah ahora el otro lo pongo aca y listo veniii poned la bola aqui pasamos los dos yeay jajaja ah mira ehh ah mira ah ok 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 ahí te voy ah no ah no ahi había una rampa ahi para regresar ahi no 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 hay rampas para regresar ahi es una ahi es una ahi no no, tiene que ser un poquito mas un lado PREFRECUTOR si por ahi mmmmmmm esto lo va a pagar ÇT ESTAMOS ahhhh le savuse Me tenía que haber movido un poco. Ah, no, mira, estamos bien, pero había que tirarse del lado contrario, mira. Ah, ya. Eh, ¿dónde la tira? Espérate. Ahí. Dale. Pon la... Por favor. Aquí. Espera, ¿dónde voy a poner esto? Aquí. No, pero no se puede. Ah, pero... Ahí. Ahí. No, ahí. Ahí. Eso me va a soltar. Ah, uno no tiene que estar ahí. Ah, tiene que estar ahí. La voy a disparar ahí. Eso. Tiene que salir de regreso, ¿o no? ¡Ah! ¡No! ¡No! Sí. ¡Ah, dammit! Entonces... es... acá... y... acá... ¡Ya! Y de regreso... ¿Cómo le hago? Tienes que bajarlo. A fuerza es el azul. A fuerza es el azul. Está bien. Un poquito más arriba. Ahí. 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 A ver... Ahí. Ahí sí está. Ahí. 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 pero vamos al lado del canal recomprensa no mira estaba analizando cuanta el tamaño de la pupa cuantas cosas pueden meterle dentro de la pupa la pupa viene entre 20 a 40 centímetros mierda que estoy 20 a 40 centímetros solo me viene a la mente el listing señor es muy fácil solo hay que seguir las flechas lo siento parece que las flechas se observan suerte miren se puede llegar saltándolo pero esquivándolo no casi ahi es como salta pero el click es hacia la derecha no no me sale mira 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 yo me tiro desde acá mira ahí está oh ya oh ya oh ya ¿Y ahora? La lógica de la física, pues pon uno allá y le botota Ah, verdad ¿Ya viste? El monito dijo ¡Por allá! Ok, todo está esquineado ¡Qué pedo! ¡Ah, ya! ¿Pero hay que bajar? ¡Ah! ¡Yay! ¡Oh, espérate, espérate! ¿Qué tal? Ah, no, nada, que decía, ¡Oh, de nuevo acá! Bueno, esa es la de hace rato Sí, pues, pero estaba pensando ¿Dónde? ¡Oh, mierda! Le hace negro para concentrarse después de haber pasado tanto tiempo sin haber jugado un tal dos ¿Y aquí? ¡Ahí! ¡Ah, shit! Vuestro fallo no me aporta ningún dato Sólo retrase el inevitable ¿Está ahí? Aquí estoy Ven ¡Ahí! ¡Ahí! Bueno, según esto hay que bajar ¡Ah! ¡No tanto! ¡Hay de losaggio lancos! ¡Viva día viene! ¡B CMS! ¿Por qué no? ¡Ah! ¡Inc�을 смотрar! ¡ES rou był! ¡Y ahora va! ¡SUR! No, aquí, si, si, abajo No, shit, nada, nada Pero que raro es la cama Sabéis que es lo que me encantaría Que os estuvieseis quietos No señora, no podemos hacer quietos Por ningún motivo, no mames No, no mames, lados, no mames Julián Todo es culpa de lados No Ah, se cierra Ah, no, no me acuerdo como era esto Tiene que poner uno acá ¿Dónde? Ah, ya Y después No, no, no Después tiene que poner uno abajito Uno abajo Es uno aquí El otro es Acá Llegó, llegué, llegué, ¿por qué puta madre volvió a saltar? Oye, justo Oye, justo Ah, ya Necesito que ponga ahí, tuvo uno acá No, me caí No, me caí Ya, 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 ya que chico, va a hacerlo así Ya ¿Está ahí vivo? sí estoy aquí abajo en el tiro no sé es un lugar muy bonito con mucho pelo ¡Pupalandia, no! ¿por qué te mueres? ah, pues sí, como te decía Picolandia y Pupalandia es un lugar muy... Chocolante y ahora sí tengo que buscar ahí una... ah, no, está bien entonces... ¿qué vos? ¿lo vas a poner el rojo? ¿qué? ¿lo vas a poner el rojo? mmm... ¿aquí? ahí, no, bueno entonces yo pongo... no, no, no no, tiene que ser ahí ¿dónde puede ser? ¿dónde pongo el rojo? aquí, puedo poner el rojo no puede ser el rojo no puede ser el rojo ¿aquí? esperá es que hay uno ahí entonces tiene que ser uno ahí y uno acá ah voy a poner rojo por aquí pero como mierda volvemos a la arriba, ah pues mira vuelve primero ahí arriba vuelve ahí arriba primero, como demonios entonces... ah no, pon un... ah que evitamos dos ah mira 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 no, ay donde, donde anda procesando igual que tú que me voy a devolver si sacas tu portal por acá me voy a devolver, crean uuuu a ver atlas no, atlas atlas, stop y ahora si, a ver un poco más arriba no creo que... creo que uno no se tiene que bajar ya caché mira pues quédate aquí arriba ya ya me voy a quedar acá no, me equivoqué botón aaaa 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 al menos ya ya con este con este con este ya ya crea uno esperate ya crea uno ahí y pon el otro allá mira mira, mira a tu a tu izquierda ahí 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 ya 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 mmm 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 como mierda te hago yo llegar acá y como mierda yo voy a llegar pero no 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 llego ni acá jeje jeje shit aaaa es que hay un portal allá abajo osea tenemos que aventarnos suicidamente hacia allá abajo a Sam y luego para salir por ese portal aaaaaa Ah, sí, es cierto. Entonces, esa manera nada más nos sirve para... Ah, ¿verdad? Ahí hay uno. Pero a ver, si quito el amarillo se va a la chingada al... Sí, pues. Si quito el rojo se va a la chingada al... O sea, que tienes que probar... Ah, ya sé. Tienes que hacer la suicida. Aventarte y yo poner el portal rojo para acá. ¿Para dónde? Y si tú llegas a... a este, acá. Acá. Y cuando vienes el rojo, ya tú sales disparado por el anaranjado que está ahí y ya vas a poder llegar a... Ya, eso es de que salte, está ahí. A ver, sí. Pero pongo el portal. Ah, o sea, yo pongo el portal ahí. A ver, te voy a decir cuando te vientes. Ya, dale. Tíralo, 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 tíralo. Ya. ¿Qué tienes? Ah, ya. Mira. Mira. Enhorabuena. Vuestra habilidad para superar esta prueba... ...ha demostrado que los humanos se equivocaban. Decían que era imposible. ¡Claro! ¡Claro! ¡Cruel! Y uno dijo incluso que estaba rota. ¡Claro que los humanos sólo pueden probar una vez! ¡Claro! Y el auto... ¡Claro que están... ¡Claro que está! Y el auto...